Este es el primer encuentro de estudiantes de comunicación de Teuxigalpa porque está participando, además de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, están participando estudiantes de CEUTEC y de la Universidad Metropolitana de Honduras, pero también nos acompaña un grupo de estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Santa Ana, El Salvador, con quien nosotros como Universidad Nacional Autónoma de Honduras hemos firmado un convenio que nos permite participar en este tipo de actividades. Este primer congreso de estudiantes de comunicación es una iniciativa dirigida a abrir espacios de discusión de los estudiantes donde ellos puedan tener la oportunidad de libremente analizar estos temas que son muy sensibles en el área de comunicación, sobre todo el tema de libertad de expresión. Esas implicaciones que tiene el nuevo Código Procesal, sobre todo en materia de restricciones a la libertad de expresión, tienen que ser muy claros en este tema. Primero, que el trabajo del periodista es la lucha permanente al respeto de la libertad de expresión, ¿verdad? Pero también verlo eso como una herramienta para poder hacer nosotros un trabajo efectivo, un trabajo correcto, que nos permita ser los verdaderos informadores del pueblo, con una frase que yo siempre utilizo para brindarle a la población la realidad real, ¿verdad? Y no esa realidad ficticia, inventada, manipulada. La gente requiere información y en estos tiempos de crisis que nosotros estamos viviendo, creo yo que debemos de ser lo más objetivos posibles. Entonces, lo que queremos nosotros es que los estudiantes, además de ir aprendiendo a contextualizar sobre estos temas, que vayan generándose su propio criterio. Imágenes de Ángel Sevilla, Paula Cobos, Noticias 6.